¿Qué pacho? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a tocar No se va. Una canción original de Morat, pero que aquí te la voy a enseñar en la versión de Grupo Frontera. Esta canción es sencillísima, ideal para principiantes. Pero antes de comenzar este video, te quiero regalar un 5% de descuento ocupando mi cupón BIF en Fally Music. Ahora sí, ya sabiendo todo esto, ¡vamos a comenzar! Perfecto, afinación estándar y capo en el quinto traste. Ya saben que si no tienen capo, un lápiz aquí y una liga atrás, ¡fuerte, fuerte! ¡Chequense cómo comenzamos! Vamos a comenzar con la parte de los acordes. Vamos a comenzar con un Do. Después Mi menor. Después Sol. Pero chécate cómo vamos a hacer el Sol. Nada más vas a subir el dedo número 3 a la cuerda número 6. Y este flaquito lo vas a bajar a la cuerda número 1. Este ya no va aquí. Ahí está. Sol, ¿eh? Para que sea más fácil. De Mi menor a Sol. Y después Re. La primera parte es tan comido porque nada más vamos a hacer un rasgo hacia abajo. Tan fácil que es enamorarme. Y tan difícil olvidarte. Que la vida me juraste. Yo te busco y tú no estás. Vámonos, ¿eh? Llévatela así tranquila hasta que lleguemos a la parte del coro. Te pongo la letra para que cheques cómo queda. Tan fácil que es enamorarme. Tan difícil olvidarte. Que la vida me juraste. Yo te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto. Lleno a mi corazón roto. Porque mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular. Te amo y no... Perfecto. Llegamos a la parte guapachosa. Ya no sé disimular. Y esto va a utilizar el tun-tan, tun-tan, tun-tan. Está sencillísimo. Chécate. Tun va a ser un bajeo. Y tan va a ser hacia abajo. Tun-tan, 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 tun-tan. Vamos a empezar en do. Chécate. Vamos a empezar siempre en la tónica del acorde. En este caso en do es en la quinta cuerda. Tun, abajo, tan, sexta. Quinta, sexta. Chécate. Quinta, sexta, quinta, sexta. Y después cambiamos a mi menor que va a ser sexta, quinta, sexta, quinta Y después en sol es igual Sexta, quinta, sexta, quinta Y en re va a ser cuarta, quinta, cuarta, quinta Ok, muy lento Tres, dos, uno Quinta, sexta, quinta, sexta, sexta Quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta Quinta, cuarta, quinta, cuarta, quinta Perfecto, te pongo la letra para que cheques cómo queda Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Perfectísimo, así tendríamos la letra completa Como te dije estaba sencillísimo, no ocupas ni siquiera cejilla ni nada Está perfecta para que empieces a tocar guitarra de ya No olvides que en mi página ahí te dejo completito un pdf para que cheques la letra y no haya pierde Ya saben que los quiero mucho, pero mucho, mucho, mucho Cuídense Chao Baby Chao Gracias por ver el video.